Bien, siguiendo entonces con las explicaciones de los paneles en el módulo revelar, vamos a minimizar los básicos que ya lo hemos visto y entonces vamos a continuar con curva de tono. Prácticamente lo mismo que usted hace en el panel básico en cuanto a mejora de las luces y sombras, las partes claras y oscuras en una fotografía, lo mismo usted hace con las curvas pero de una manera un tanto diferente. Aquí se muestra una línea que pasa digamos por las zonas claras y oscuras en una fotografía, entonces simplemente usted pisando el clic izquierdo usted arrastra arriba o abajo, abajo entonces usted ve que las sombras cambian y arriba pues sube la intensidad en cuanto a claridad se refiere. Entonces es una forma diferente de usted hacer modificaciones con respecto a las luces y sombras. También puede hacer este proceso directamente por acá, moviendo estos controladores. Perfecto. El siguiente panel tiene que ver directamente con el color que converge en una fotografía. Tono, saturación, luminancia y todo. Si nosotros le damos a todo, pues vemos los tres. Si le damos un clic a uno, pues se elige uno solo de manera independiente. Le damos a todo para verlo todo y explicarlo rápidamente. En tono, nosotros podemos cambiar la tonalidad de un color seleccionado. Importante. Si no hay ese color en la fotografía, pues usted no va a poder cambiar nada. Si usted mueve aquel rojo, pues no ve ningún cambio porque no incide el rojo en la imagen. Ahora bien, si seleccionamos el verde, pues vemos como la zona verde comienza a cambiar en cuanto a tonalidad se refiere. La otra parte es saturación. Intensifica el color, pero también lo puede desaturar. Si le pongo un valor negativo, luminancia, pues aclara o oscurece el color como estamos viendo acá. Bien. Siguiendo aquí mismo, el próximo punto es el color. Y prácticamente me crea una variante en cuanto a un color seleccionado yo tenga. O sea, importante, si no hay un color en dicha imagen, pues no se ve ningún cambio. Ahí lo ven. Ahora ven, si yo elijo el color verde, pues yo puedo cambiar otra vez. Bueno, vamos a hacerlo mejor con el azul para variar un poquito. El azul, miren aquí como yo puedo variar el tono, saturación y luminancia. Es prácticamente lo mismo que tenemos acá, pero ya con los tres elementos unificados. Y ya para acabar, blanco y negro, pues me permite trabajar con una fotografía monocromática, pero cambiando las propiedades de los colores. Es decir, si yo quiero que dicho azul, pues sea un poquito más claro, pues entonces yo subo la claridad. Lo mismo con el verde y con cualquier otro color que incida en la fotografía. Bien. Más adelante entonces, continuamos con los demás paneles. Más adelante entonces, continuamos con los demás paneles.